ahora sí la gente que se conectaron no tumbé porque la transmisión estaba como medio del ajo media sur ya de que cambia eso ya vamos a poner el cantadito saludos este juidero oh pero mira el gato donde los tenemos aquí señores el satélite el gato promocion gato que arrancó ya mi hermanito que no se pierde esto ya mi hermano Ezequiel de los sentados juntos dime Ezequiel cuando viene tú sabes si ese es lo mío el guardia que es lo que es guardia dime vamos a empezar con un tema que están matando en la calle ya desde ahora fuego esto se llama suena esto gato dale es un poco de rato se llama suena 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 No se pierde este programa, fiel, fiel, fiel. Berkis Keynosos, de la mía. Siempre dice que el santo sí está cogiendo un avión. Señores, nuestro hermano, colega, Junior Gozadera, vivo con nosotros, ya. La gente del Cosmo a los 15. Junior, la atención a ese tema que está pegado en la calle ya. No me suena bien, dame banda. No puedo empezar. No me posibilidades en el pará, que no te pierdas. Yo estoy pasado, no te tengo lo que yo aguantado. Llega a tu nivel, a un record, viene declarado y superalo. Yo no superé, aún no me tomo. Pero dime cómo está el tema, a ver qué lo crees. Pues soportate, pues me se meto te quito el secundario. Agárrate el corazón en claro y júgate, carrate. Ya comiso un viaje y en esta puerta te quedaste. Yo ahora me la paso de mi corteca y mi corteca. Con una motilita que me tiene, tu nudo se me interesa. Yo no quiero coro con tu bebé. Yo no sal, déjame beber. Yo no se déjame volver pa' la fiesta. Yo no quiero coro con tu bebé. Yo no sal, déjame beber. La gente que me dé su opinión de cómo está ese tema se llama Ligicali Riding, se llama Suéltame. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como ese tipo me decía que live music no suena, bárbara Yo lo digo que poco dicen live music Abusador Yo lo digo que poco dicen live music 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 Yo lo digo que ¡Suscríbete!